Defensa lateral derecho en esta tarde, otra vez Gerardo, sobre Simonsen, buena en la jugada, el público empieza ya a arruinar, el enfrentamiento con... Sobre Simonsen, Sánchez, a... ...como parecía y sobre todo por la carrera que había recogido el Ariete Haan... ...con pasos sobre Simonsen, Gini en la punta izquierda, pero cerca del punto de penalti, al igual que Esteban, se le fue finalmente... ...frente a la mayor envergadura y altura de la defensa belga, Alan Simonsen, el hombre más habilidoso... ...cerca de él está Carrasco para apoyar la jugada de ataque, pero no da lugar porque... Simonsen... Ya tiene la pelota Carrasco, Simonsen... Fuera de fuego de Simonsen... ...por reacción de Moratalla que intenta jugarlo para Simonsen... ...cayó Simonsen... Simonsen a Gerardo, corte de Saerden... ...a Carrasco con su centro peligroso para Simonsen... ...y Gini que no llega a este varón que hubiera supuesto... ...luchando Simonsen con... ...y... ...acumular minutos en su haber... ...Simonsen y Moratalla... ...caiches... ...abanza el Barcelona pero con lentitud ahora... ...con Simonsen que llevaba la pelota, Esteban... ...es válida, correcta la posición de Simonsen... ...ha estado un poco lento, le han ganado por velocidad... ...el defensa derecho, Gere... ...a los extremos como son Simonsen y Carrasco... ...jugar el balón con ventaja... ...atención a la jugada de Alan Simonsen... ...que tiene una lucha terrible... ...con el laterado... ...Diarden... ...ahí está Simonsen... ...vamos a ver la carrera con Gere... ...carrió Simonsen... ...el Valtteri Paila... ...y aquí está Simonsen... ...y gol... ...el Valtteri Paila acaba de empatar... ...por mediación de Simonsen... ...sobre Gerardo... ...el balón para Alan Simonsen... ...el autor del tanto del empate... ...en un momento tremendamente psicológico... ...cuando... ...intenta reintegrarse... ...al equipo... ...el árbitro le ha dado ya... ...el permiso correspondiente... ...para que Sánchez pueda reincorporarse... ...y aunque está renqueando... ...digamos que continúa el empate a uno... ...cuando está a punto de cumplirse... ...el minuto diez... ...del segundo tiempo... ...avance de Alan Simonsen... ...el primero Sánchez... ...Simonsen... ...la eliminatoria... ...empieza a adquirir... ...un fin de azul urana... ...pero... ...Simonsen... ...ha tocado Fleischer... ...y finalmente... ...apreció la ley de la ventaja... ...ahora el árbitro... ...Simonsen... ...se coloca... ...quien fuera de juego... ...seis minutos y medio de juego... ...Simonsen... ...que roba la pelota... ...a pesar de que se la quita después... ...poel... ...de cara al futuro... ...habrá que tenerle en cuenta... ...por su serenidad... ...y por su eficacia... ...y el público... ...coreando ya... ...conoles... ...las acciones del Fútbol Club Barcelona... ...está bailando ahora... ...el Barcelona... ...esportiva... ...los servicios de seguridad... ...se ven prácticamente impotentes... ...para evitar... ...esta tremenda avalancha... ...del público... ...lares de asymmetries... ...laver decorat...